El libro más vendido llega Qué bueno que se quedó la película, chucha Disculpe, señorita El caballero de la mesa de allá le invita a esta copa Permiso Disculpe, señorita El caballero de la barra le invita a esta copa No, no ¡Sácalo! 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 ¡Mételo! 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 Ven, te quito la correa para que cosas Ay, qué lindo Hola No se acerca cualquiera Hoy estás castigado ¡Y no me mires así! Manipulado, perro hijo de puta ¡No me lo puedo! No me da nichts No me da Chucha, qué tenso Esto hay que subirlo de la Issa Se Viral Perdón por interrumpir, pero no soporto ver llorar a una mujer ¡A la verga! ¿Y ha estado aquí por negocio o por placer? El placer es mi negocio ¡Ay, perdón! Juro que no sabía que era menor de edad ¡Perdón! Hola, estoy Claudia, tu vecina del 8B Creo que nos hemos visto antes, en las reuniones del comité Bueno, solo quería preguntarte si tienes un poquito de azúcar Yo no tomo azúcar Pero me sobró otro café pasado Y ha servido ¡Puta, dejen de dormir, es feriado! ¿Y por qué estaré tan solo? Yo no diría eso ¡Boo! ¡Suscríbete al canal!